Afortunadamente ya casi nada, casi nada a través del 911 se ha filtrado de buena manera, entonces nosotros que acá en falso tenemos una, pues ya no recuerdo de cuándo no tenemos una, entonces es buena señal agradecerle a toda la ciudadanía que hagan uso del 911 de manera adecuada, sé que ellos siguen teniendo muchas llamadas de broma, pero a nosotros gracias a Dios con lo que hemos trabajado con el 911 es casi cero. Ah no, sí, definitivamente, definitivamente, o sea, de disminuido casi cero. O sea, de antes que teníamos bastantes, ahorita podríamos decir que prácticamente cero, una muy de vez en cuando, entonces ya efectos prácticos son cero. Por otra parte, ante el inicio del ciclo escolar esta semana, el delegado de Cruz Roja Mexicana en Durango, Guillermo Pérez Gavilán, señaló que esta temporada no representa una gran cantidad de accidentes, indicó que la mayoría de atenciones que brindan hoy en día han sido a domicilios. Bueno, siempre, esto es muy poco previsible en cuanto, de repente sí hay épocas, cuando es cuando más se incrementan los accidentes, pues cuando hay muchas fiestas, ¿no? El regreso a clases normalmente no es algo que nos traiga una gran cantidad de accidentes, afortunadamente estamos hablando de niños, de pequeños, Dios no lo quiera que tuvieran muchos accidentes de estos, sin embargo, pues sí empiezan lo normal, que ahorita sobre todo con la época de calor, gente que se siente mal, que esto y lo otro, que hay que ir a atender muchos de ellos en sus propios domicilios, en el lugar donde se encuentran, el paramédico los atiende, los dan ciertas indicaciones del que hacer, algunos medicamentos, y esas soluciones del lugar sin necesidad de trasladar mucho de lo que estamos haciendo en Cruz Rojo hoy en día, son atenciones puntuales en casas, domicilios, trabajos, en el cual no hay que trasladar afortunadamente a los pacientes, los que sí necesitan trasladar normalmente ya estamos hablando de temas de accidentes fundamentalmente, o temas desgraciadamente de gente que tiene algún problema cardíaco. Con la imagen y edición de Armando Oropesa, informo para Canal 12, Eber García Hernández. Gracias.